Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando de esta nueva tendencia que se llama Skin Fasting o Ayuno de la Piel. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, ustedes saben que cada cierto tiempo sale una nueva tendencia en las cuales nos dan tips o pautas para cuidar nuestra piel. Hace un tiempo salió lo que era la rutina, los 10 pasos de la rutina de belleza coreana que fue un boom que yo se los traje también y se los voy a poner aquí arriba y en la cajita de información por si desean ir, también vino lo que era el Toner Wash que también fue una novedad y la gente andaba hablando como mucho de ella. También recuerdo, no recuerdo cómo se llamaba, se los voy a poner por aquí, que era que uno se ponía aceite antes de usar la base y todo eso. Entonces, bueno, cada cierto tiempo sale una nueva rutina y esta vez esta es la nueva tendencia. Y leyendo por allí por internet me enteré de que la marca Mirai Clinical hace casi una década pues planteó esta tendencia. Y ellos plantearon los beneficios de una noche a la semana pues no usar absolutamente ninguna crema en nuestro rostro. Es decir, usted se lava su rostro, ¿verdad? Porque eso siempre hay que hacerlo. Usted se lava su rostro y así se iba a la cama. Ellos para exponer esto se basan en que la piel tiene sus propios mecanismos de hidratación la cual es interrumpida cuando nos aplicamos productos cosméticos. Y ellos dicen que esto ayudaría a fortalecer pues esta función en nuestro cuerpo. Es decir, que pasarse una noche a la semana sin ponerse crema pues fortalecería los mecanismos de hidratación que tiene nuestra piel. Hay expertos que realmente aseguran que usar crema interrumpe esta función en nuestra piel. Y dicen que no basta con una noche a la semana. Que realmente para empezar a ver los beneficios de este ayuno en nuestra piel pues son necesarias de dos a tres semanas sin ponerse ni una gotica de crema a la piel. Y ellos dicen que este tipo de ayuno no es para todo el mundo ni para todas las pieles. Por ejemplo, una piel que tenga acné y que esté llevando a un proceso pues obviamente tiene que seguir su proceso que le haya puesto su dermatólogo. Una piel con problemas que necesite utilizar algún tipo de producto, algún tipo de crema pues esa piel no está apta para hacer el ayuno. Yo realmente estoy de acuerdo con este método. Y les digo porque realmente todos hemos hecho este método sin saber que era bueno, sin saber que era malo, quizás por flojera, si nos hemos lavado la cara y nos hemos acostado sin crema. Eso lo he hecho yo y lo ha hecho todo el mundo. Pero esto del skin fasting, miren, si no bebemos agua, ¿verdad? Si no hidratamos nuestro cuerpo de adentro hacia afuera, pues por mucha crema que nos pongamos no estamos haciendo nada. Yo creo que es factible que si dejamos de ponernos crema y dejamos que los mecanismos de nuestra piel la hidraten por sí sola y bebemos muchísima agua, pues yo creo que sí vamos a obtener resultados. Porque es que es así. Hay mucha gente que bebe muchísima agua y tiene una piel súper hidratada y no se pone una gota de crema. También es verdad que vemos otras que necesitamos hidratación tanto por dentro o por fuera. Pero yo creo que esto del skin fasting, por lo menos un día a la semana, podemos probarlo. Yo realmente lo he probado esta semana. Después que leí esto, lo he probado. Y no voy a decir que mi piel está más hidratada, pero tampoco está seca. O sea, tampoco es que si paso una noche sin ponerme crema, va a estar sequísima y al otro día me voy a estar descamando por allí. Así que yo creo que de vez en cuando está bien. Así como nos desconectamos de las redes sociales o ahora que está este mundo en cuanto a la belleza consumista, que te sacan 30 productos y muchas veces nos aplicamos productos que en vez de ayudarnos, lo que hacen es dañarnos. Pues yo creo que de vez en cuando como desintoxicar nuestra piel está bastante bien y ver realmente cómo ella reacciona. Así que yo no le voy a decir que lo voy a hacer de dos a tres semanas, pero yo sí que por lo menos una semana lo intentaría a ver si esto realmente funciona. Ojo, hidratándose, tomando muchísima agua, porque verdad, de alguna manera hay que ayudar a que los mecanismos fluyan. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si han leído de esto, porque realmente esto tiene un tiempo sonando, pero últimamente lo veo como la gente hablando más y más de este tema. Así que cuéntenme eso, manitas arriba si les gustó el video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.